Hola, ¿qué tal? Son las seis de la tarde y esta es Ahora Noticias Express. Derivado de los trabajos de modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, realizará a partir del domingo 10 de febrero el cierre total de los carriles internos que van de Apisaco a Chautempan a la altura del troncal del Molinito. Recuerde tomar vías alternas y respetar los señalamientos viales. En el marco de la celebración de los 500 años del encuentro entre México y España, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura convoca a las camadas de carnaval con más de dos años de antigüedad a que se registren antes del 19 de febrero para recibir un apoyo económico. La primera competencia del 2019 de escalada en Muro se llevará a cabo este sábado 9 de febrero, será el primer baratón de bloques. El ganador del primer lugar tendrá que tener el mayor número de recorridos de rutas en menor tiempo posible. El Festival Cumbre Tajín 2019 ofrecerá del 20 al 24 de marzo variados espectáculos musicales para beneplácito de sus asistentes. La programación sonora será amplia, diversa y representativa de las múltiples identidades que dan sentido a la multiculturalidad contemporánea. El Grupo de Contacto Internacional auspiciado por Uruguay y la Unión Europea propuso como camino para solucionar la crisis en Venezuela, realizar elecciones presidenciales de conformidad con la Constitución venezolana. Hasta aquí la información, lo invito como siempre a que nos acompañe en Punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes.